Parecía, dijo que no el árbitro, y la pelota la va sacando Rettistas entonces, la tiene Franco Pérez, adelanta hacia el medio, no sale a buscar Freitas, corta Freitas, gana Freitas, Freitas para Olivera, pide Nahuel Pan, se arrima Cristiano Olivera, busca la área, metió para Nahuel Pan, tiró, tapó Rossi, al lado del vertical quedó Piquerés, pelota al medio, está gol, gol Canovio, gol de Peñarol, Canovio, Canovio, Canovio entró por el medio, la pelota que había ido a buscar Nahuel Pan, que tapó el arquero, le quedó a Piquerés, y Piquerés que pudo haber rematado al arco, prefirió jugar al medio, y ahí llegó Canovio de zurda, para meter a la izquierda del arquero y marcar la apertura del partido, minuto 35 del segundo tiempo, rompe el maleficio Canovio, Peñarol 1, Rentista 0, 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Tanto fue, tanto buscó que lo terminó encontrando, primero viene Nahuel Pan dándole fuerte de zurda para que el rebote, para que el arquero force el rebote, después, buen centro de Piquerés que levantó la cabeza, lo vio a Canovio, definió el volante por derecha y Peñarol, muy entreverado, casi al borde de un ataque de nervios, termina encontrando el gol. Y lo grita con todo Agustín Canovio, todos, abrazar a Diel Nahuel Pan, y cómo se gritó en el banco de su cliente Escarbonero, el abrazo, el grito de desahogo, tanto de Darío Rodríguez como de Mauricio Larriera. En una ley juntaron desigualdad y pérdida de derechos, juntos firmamos para cambiarlo, Comisión Nacional Pro, referéndum para derogar 135 artículos de la LUC, en óptica visavista, con tu tarjeta OCA, tenés 20% de descuento en 6 o 12 cuotas sin recargo, promoción válida hasta el 30 de junio. Busca la pelota ahora Duarte, Duarte a un costado para González, largo centro al área, el cabezazo de Franco Pérez, la pelota que sigue en el área, la va a buscar Freita, no pudo, la busca Costa, no pudo, le tiró Pérez, ¡Gol! 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 Rentista Franco Pérez, el tiro cruzado a la izquierda del arquero, después que rojo a la costa en el intento de despejar, reventó el palo y se metió en el arco, empata Rentista, cuando Peñarol parecía que iba a encontrar la paz, venga, 1 a 1. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Cuando le costó lo que le costó a Peñarol hacer el gol, uno espera que cierre el partido, en su cancha, faltando 10 minutos, pero no, es increíble, ¿no? En la primera que le llegan con riesgo, terminan empatándole el partido. Hay que ver la posición, creo que lo habilita Pérez, al jugador que termina haciendo el gol, que demora en salir y termina dejando enganchada la defensa para que Rentistas, en un partido increíble, con un error de la costa que le tira un viandazo de zurda a la pelota y le pasa por abajo, le empata en un partido increíble a Peñarol. Y lo grita con todo, Barini también su asistente, Diego Franco, se festejó y mucho en el equipo de Rentistas, la bronca en el banco de suplentes de Peñarol, pedían falta, pedían obsade, pedían todo, así en el banco carbonero.